En una finca del corregimiento Media Luna, jurisdicción del municipio de San Diego Cesar, fue asesinado a tiros Rafael Andrés Carvajal González, de 25 años, por sujetos encapuchados. El hoy fallecido, conocido como Chaki, era indiciado por el delito de hurto agravado. Un crimen se registró exactamente en la finca conocida como Hueco Loco, en la vereda Guaymaral, jurisdicción de Media Luna, en San Diego Cesar. El hoy fallecido, conocido como Chaki, era indiciado por el delito de hurto agravado en La Paz Cesar. Las autoridades además indicaron que el nombre de la víctima había salido en un panfleto amenazante de un grupo al margen de la ley, en el mes de julio del presente año, que según lo vinculan actividades ilícitas como el hurto y el consumo de drogas. Esto último fue confirmado por parte del padre en diligencia de entrevista con el CTI. Por lo anterior, el hombre había salido de ello territorio regresando nuevamente hace dos meses. Rafael Andrés Carvajal laboraba en el lugar donde ocurrió el crimen, según versiones de algunos compañeros de labor de la víctima. Sujetos encapuchados llegaron a la fuerza, los sacaron de la vivienda y posteriormente escucharon unos disparos. El cadáver fue inspeccionado por el CTI de la Fiscalía y conducido a la morgue de Valledupar. ¿Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Guau! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.